Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me voy a meter en terrenos pantanosos y voy a hablar sobre el tema de la inmigración ilegal en España, de las oleadas masivas de inmigrantes ilegales que han estado llegando estos días sobre todo a Canarias. Estos días llevan semanas llegando, pero ahora hablo de esto porque han traído, han trasladado miles de esos inmigrantes ilegales que ya saturaban Canarias, los han traído al resto de España. Yo entiendo que haya que traerlos al resto de España para que los lleven a sitios donde haya más espacio y se les pueda atender mejor durante el tiempo en el que estén en nuestro país, porque en Canarias es un sitio muy pequeño, en el Hierro estaba totalmente saturado. Bueno, vale, puedo entender que los lleves a España, si es temporalmente, ojo, pero estamos viendo cómo los llevan a hoteles, incluso a un balneario, a un balneario. ¿Pero qué es esto? Y además a hoteles de cuatro estrellas. Oye, que eso cuesta dinero, ¿eh? Eso cuesta mucho dinero de nuestros impuestos. Yo podría entender que los llevarán, por ejemplo, a bases militares y allí crearan una especie de campo de refugiados para que estén un tiempo hasta que puedan ser repatriados o más bien deportados a sus países. Algunos pedirán asilo y, pues bueno, ya se verá, ¿no? Eso es lo que diga la legalidad. Pero el hecho de meterlos en hoteles, incluso en un balneario, oye, ¿qué es esto? ¿No hay albergues? ¿No hay hostales? ¿Por qué en un hotel de cuatro estrellas? Pero bueno, aparte de eso, primero, el tema sanitario. Es gente que no conocemos su historial sanitario, si portan algún tipo de patógeno peligroso, oye, que mínimo que ponerlos en una cuarentena. Y sobre todo, lo más importante, oye, a los policías, a la gente de aduanas que tiene que atenderlos, darles los medios necesarios para protegerse, darles trajes de seguridad, darles mascarillas, darles guantes, que se puedan proteger. Pero sobre todo, también, oye, el control sanitario debería ser muy importante en este tema. Ya hemos dicho, bueno, la cantidad de dinero de nuestros impuestos que nos cuesta esto. Y sobre todo, a ver, esta gente ha llegado ilegalmente a nuestro país, se han saltado la frontera. Han incumplido nuestras leyes, las leyes internacionales, al saltarse nuestra frontera. No han entrado con visado, no han entrado siguiendo las normas establecidas. Deben ser expulsados. ¿Qué pasa? Pues que, para expulsarlo, para repatriar a alguien, tienes que saber de dónde viene. Y esta gente no viene con el pasaporte a la mano, no traen el DNI, no sabemos de dónde son. Por lo tanto, mandarlos de vuelta a esos países, probablemente sea muy, muy complicado. Y probablemente, no digo que todos, pero probablemente muchos, se vayan a quedar ya para siempre en nuestro país, o por lo menos en la Unión Europea. Esto es un problema grave, grave. Y alguno dirá, eres un racista, solo por hablar de este tema. Para nada. Yo, al inmigrante, que viene legalmente, que viene con su visado, que viene en busca de una vida mejor para él y para su familia, que viene a trabajar, que viene a aportar a nuestra sociedad, que viene a adaptarse a nuestra cultura y a nuestra forma de vivir. A esos, repito, que llegan legalmente, con visado, hay que recibirlos con los brazos abiertos. Cuantos más mejor, necesitamos gente que trabaje, gente que cotice, por supuesto. Por lo tanto, racismo para nada. Pero el que llega, ilegalmente, saltándose nuestra frontera, saltándose nuestras leyes, que se saltan la valla, que llegan ilegalmente, o a los que vienen, pero no respetan nuestra cultura, ni se adaptan a nuestra forma de vivir, que no nos respetan, a esos no hay que acogerlos. A esos hay que mandarlos por donde han venido. Al que llega ilegalmente, ilegalmente, al que llega saltándose las reglas, al que llega sin visado, al que se salta a nuestra frontera, al que viene a liarla, a ese, fuera. ¿Para dónde ha venido? No es racismo, es simplemente, hay una serie de leyes y hay que cumplirlas. Oye, ¿qué pasa si entras en Estados Unidos sin un visado? ¿Tú te crees que te van a meter en un hotel de cuatro estrellas? ¿O en un balneario? Para nada. O, por ejemplo, Australia. Australia es un país que en tema de inmigración siempre lo ha hecho muy bien. Si tú llegas a un, a un, en un aeropuerto de Australia sin visado, te dicen, en el siguiente avión te vuelves para tu casa. Y pagas tú el avión, por supuesto. Que te pillan, que entras en Australia y te pillan trabajando sin un visado de trabajo, solo con un visado de turista, te dicen, al aeropuerto, te vuelves en el primer avión para tu casa y no vuelves a entrar aquí jamás. Eso es seriedad. Eso no es racismo. España acepta a gente de todo el mundo. Pero si vienes legalmente, si vienes con tu visado, si vienes respetando las reglas, si tú ya de primeras entras en España saltándote las reglas, ilegalmente, ya no estás respetando a nuestro país. Simplemente eso. Respeto y sensatez. Cuando yo viajo a otro país, tengo que presentar el DNI. Y con el DNI, saben quién soy, saben si tengo alguna causa pendiente, saben quién soy más allá de mi nombre y apellidos, o de mi número de identificación fiscal. Saben quién soy, qué soy. Pero con los que llegan ilegalmente, estoy seguro que la mayoría son gente buena, con buenas intenciones, gente desesperada, que huye de su país, porque allí no tienen agua corriente, no tienen ni siquiera para alimentarse. Yo entiendo que quieran venir aquí. Y sé que la mayoría de ellos serán buenas personas. Pero entre todas esas personas puede haber un 1% o un 0,5% de ellos que vengan a liarla, que se estén camuflando entre esa buena gente para poder entrar en nuestro país y liarla. Por eso mismo, no solo, antes he hablado del control sanitario, que es imprescindible, pero también del control policial, del control de seguridad. Saber quiénes son esas personas que han entrado en nuestro país, qué han hecho en el pasado, es predecir, eso es proteger a un país, tú no puedes dejar que entre cualquiera sin ningún control. ¿Por qué a mí, que yo no he cometido un delito en mi vida, que soy una persona de bien, ¿por qué a mí me tienen que investigar, tengo que dar el DNI para que sepan quién soy? ¿Y por qué, en cambio, esta gente que entra ilegalmente, me da igual del país que sean, si son de África, si son de América, si son de Asia, de donde sean, ¿por qué la gente que viene ilegalmente, oye, se salta a la frontera, no sabemos quiénes son, ni nada? No, hombre, si yo que viajo legalmente, me investigan, que a cada uno de ellos también. Se trata de sensatez. El que diga que esto es racismo, se está equivocando para totalmente. Al que viene, legalmente, el que viene a adaptarse a nuestra cultura, el que viene a aportar, el que viene a trabajar, a ese hay que recibirle siempre, con los brazos abiertos, porque hace falta gente con ganas de trabajar. En fin, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.